¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estáis? Aquí otro día, Jesús Reyes comentando Y es que voy a jugar a... No siento asimbo titularos, pues si grito mal Vamos a jugar a un juego de terror E... 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 eis E... eis El juego de ojos de terror Y, a partir de ahora, una cosa que te voy a hacer... A partir de ahora... Y lo que pase, no se asusten, ¿eh? Ahora ve hasta ello... ¡Tocaba! Joder, la música está muy alta, la voy a bajar Bueno, pues comenzamos A ver, por ahora, muy bien Este es el plano, se supone A ver... Creo que en este cuarto no haya nada Bueno... Eso significa que es por donde va... Esto va a lo largo de los pasillos Hay que acabar Los juegos que están aquí abajo Esto da más miedo que el Lender, chaval Acaba estoy volcando ¡Paco! Me da miedo No está por ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Qué quiero! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he asustado! ¡Ya no te voy a hacer mal nunca, cariño! Vale, duran dos minutos cuarenta y cuatro segundos ¡Bravo por mí! Vamos a hacer otra Este juego es una puta mierda Me va... Me va... Me va a ayudar lo de comenzar por ahora Lo mejor es buscar un ojo A ver cómo está, cómo está Este juego es no apto para cardiacos Eso lo aseguro yo ¡Puta madre! Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta A ver ahora ¿Para qué? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué haces? Me he asustado Me he asustado Me he asustado ¡Puta mierda! El juego mía Aunque se veis que es la primera vez que juego Mira, voy a enseñar el que ahora es Tampoco es tan tarde Pero bueno Veintitrés Veintitrés Y veinticuatro De la noche Esto voy a intentar subir ahora en un momento Bueno Voy a grabar Mira, aquí hay una Su puta madre Mira, aquí hay una Su puta madre Vale No me gusta nada esto ¡Corre mieda, corre! ¡Corre! ¡Corre! Se ha pillado No quiero ni mirar No quiero ni mirar No quiero ni mirar No voy a mirar Ah, ya me he cagado Lo que queráis Pero... Si encontradme con esa cosa ¡¡Vamos, pa-ruedos, pa-ra-ruedos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Corre! ¡Aay, se me ha caído el ratón! ¡Aaah! ¡Se acabó! Chao, chao